Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight. Hoy vamos a hacer cositas que tenemos pendientes. Lo primero, vamos a ir al reposo, a la zona de reposo, zona de descanso, ¿cómo se llamaba? Tierras de reposo. Hablar con la vidente, ¿vale? Para entregar a los 1200. Después, quiero ir a la señora de los avalorios. ¿Dónde estoy, por cierto? Quiero ir a mejorar la espada. Y luego, quiero ir... Quiero ir a muchos sitios, coño. Ya se me va ocurriendo, espérate. ¿Dónde estoy realmente? Vale, tierras de reposo. Si cojo el tranvía... Vale, cuenca antigua. Vamos a la cuenca para coger el tranvía e ir a tierras de reposo. ¿Es aquí? Sí, sí, ¿no? Sí. Sí. Abajo, ok. También me habéis dicho que esto, aunque me pide todos los geos, solo me coge un máximo. Así que, venga. Lo voy a hacer. Tres mil, sí. Me daba cositas. Vale, me he dado una vasija y nada más. Bueno, mira, tercera vasija. De puta madre. Mira qué bien. ¿Ya está? Tres mil por una... Bueno, está bien. Tres mil para un trozo de vasija, pues oye. ¿Dónde era? Aquí. Poquito a poco vamos completando todo. Tierras de palacio. Quieto. ¿Dónde era? Tierras de reposo. Let's go. Ah, también me habéis dicho que el caballero de la colmena sí que era de un DLC. Ya decía yo, es que no me sonaba para nada ese combate, ¿eh? Era un boss que no, no me sonaba para nada. Y me ha encantado. Ah, que está guapísimo. Arriba. La señora nos pedía 1200 esencias. Ya las tenemos. ¡Corre! 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 Mira, ahí veo muchos recuerdos que me devuelven la memoria. Trato que piense recordados. Si mantienes algo en tu mente, veo para siempre. Pero si lo olvidas, lo sigas eternamente. Esa es la única muerte que importa. Toma esta reliquia y vuelvo cuando tengas 1500. ¡Huevo arcano! Ah, el huevo arcano es para venderlo, tío. Vale, ahora tenemos que ir... Podríamos ir a la ciudad de las lágrimas. Vender toda la mierda que tenemos. Y mejorar en el herrero. Va a estar bien. Estación del rey. Vamos para allá. Luego iremos a la... A Boca Sucia. Vamos a Boca Sucia. A ver si alguno de los mercaderes tiene algo que no he comprado. Y vamos a la señora de las reliquias. A que me dé más huecos para las... Para los hechizos. ¿Dónde era? Por aquí. Y si nos da tiempo... Vamos al soñador. Yo creo que sí. Quita, enclenque. Cabrón. ¿Es por aquí? Eh, sí. Por cierto, este ataque... También que me habéis dicho que es... ¿Avanzando o algo así? Que no es el golpe normal, sino que... Avanzando. Correcto. Vamos a vender todo. No sé si había también... Algún logro por encontrar todos los diarios y todo esto. Creo que sí. No puedo... Venganme, Arcturid. Soy de Hallownest. Dos ídolos del rey. Me he preguntado a menudo cómo sería el rostro del rey. Las reventaciones mostraban una fulgurante y grandiosa figura con una corona enastada. Imagino que han embellecido mucho la imaginería. Un gobernador que busca veneración suele ocultar sus faltas. No es bueno tener la imagen de un bicho común corriente. El dato que has traído, los otros jugadores de las reliquias creerán que me he vuelto loco por el rey. ¿A quién pretende engañar? Solo sentirán celos de mi recolección. ¡Encuentra más! Un huevo arcano es un objeto de lo más antiguo. Estas reliquias son el premio a mi labor. Tiene un conocimiento escondido. Además, es sumamente difícil y requiere un trabajo meticuloso extraerlo. Aunque una gran sabiduría se le puede sacar resplandor. Esta civilización reclama ser la primera, pero algo más existió en este lugar antes de Hallownest. Cada huevo ofrece un breve detalle de esa edad olvidada. ¡Venme, Arcturid! Es muy raro poseer dos. Seré la envidia de todos mis compañeros, a pesar del duro golpe que se ha llevado a mi bolsa. Esos juegos son el hallazgo más preciado de tiempos anteriores a Hallownest, pero no es lo único que queda de esa época. Seguro que te habrás topado con estas viejas estatuas que parecen almacenar un alma. También prueban su existencia, solo que de una forma más burla. Ok, vamos al maestro, que me pedía dos. Por dinero no será, pues estoy forrado. Dos minerales y dos mil degeos, vale. Una mejora más para el arma. Eso está bien, eso está muy bien. La forma está completa, la he modificado y le he dado una forma en espiral. Una tarea harto complicada, verás que ahora es más fuerte. Debes marchar, abrirte camino. Ahora me pide tres. Y se acarga ya es la última mejora. Se acarga ya es la última. A ver, ¿dónde decimos? Ah, sí, ya me acuerdo. Hay que ir arriba del todo, tío. Cuño. Es que la había matado de una. Hay que ir ahora. Arriba, muy arriba. Joder. A ir a Hallownest. A ver si nos hemos dejado... Perdón, a Boca Sucia. A ver si nos hemos dejado cosas. En el mercadero. O si tiene algo nuevo. Vamos al de las larvas también. A ver si nos da algo. Y luego... A la señora de las reliquias. Y ya seguimos avanzando. Joder. Maravilloso. A Boca Sucia. A Boca Sucia. ¿Habrá lo aquí en el mercader? O sea... ¿Me habré dejado algo? ¿O vender algo nuevo? ¡Eh, no está! A ver algo aquí. ¡Uy, amiguito! ¿Listo? Así que otro se sumará a nuestro grupo. Tengo un presente para ti, guerrero. Como comerciante debo admitir que dártelo gratis es muy difícil. Pero como gran sabio de los aguijones, debo reconocer tus habilidades. Gran sabio de los aguijones. Has dominado las artes de mis pupilos restantes. La tradición decreta que tú también debes portar el símbolo. Llévalo con orgullo, maestro del aguijón. Debe ser el último en recibir tal distinción. ¡Gloria del maestro de aguijones! Contiene la pasión, las habilidades y los remordimientos de un maestro de aguijones. Aumenta el dominio de las artes del aguijón del portador. Lo que le permite concentrar su poder más rápido y desatar las artes antes. Ah, vale. Esto... Concentrar esto, supongo, ¿no? ¡Vama! Nada gratis, al menos. Estaré en un periquete encantado de aceptar tu geo a cambio de mi valiosa mercancía. Esas armas refinadas. Las batallas de geo son mucho más mortales. ¡Qué curioso! No me acordaba de esto, ¿eh? Mira qué bien. A ver, si salgo y vuelvo a entrar, ¿estará aquí? Míralo. ¡Ejo más! Ah, no tiene nada. ¡Eh, Sote! Príncipe Gris, tan oscuro, tan preocupado. Pero ese no es el único peligro que se ha interpuesto en mi busca de gloria. ¿Has visto ese trofeo, verdad? Un recuerdo de mi triunfante batalla final en la arena que se encuentra bajo nosotros. Sí, terminé vida, reclamo a otra víctima y la muchedumbre victoria exultante. La ovación fue tan sincera como ruidosa. ¿Preguntas a quién le doy un milarga lista de triunfos y victorias? Primero le dije, la clave es mi filosofía personal, los 57 perceptos de Sote. El primer percepto es particularmente relevante aquí. Gana siempre tus batallas. En cuanto a las 56 restantes... Bueno. Si la habláis, tenéis que hablar de 56 veces y os cuento a las 56, tío. Voy a estar aquí a cumplir una promesa. Y lo he hecho. Una promesa que hice hace mucho tiempo. Una promesa a mí mismo. Una promesa de gloria. Gloria para mí. Sote el todopoderoso. Nunca dudé a mí mismo. Nunca flaqueé. Y ahora he conseguido todo lo que deseaba. ¿Pero es que no puedo darle a ella o qué? Heroico. Hermoso. ¡Uh, mira! Otro sótano. ¡Un altar azote! No me lo creo. Esto es nuevo, ¿no? ¿What? Espera un momento, espera un momento. Antes de coger esto... Esto es nuevo. Vamos a guardar que estaba a tomar por culo. Un altar azote, tío. Esto es una batalla. Esto es un jefe, seguro. Sí, esto es nuevo totalmente, ¿eh? Esto es de algún DLC. ¿Es para abajo? Los retratos de azote. ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! Terrorífico, bello, poderoso. ¡Príncipe grisote! ¡No me lo creo! ¡Que no me escupas! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Esperate un momento! ¡Que cojones! ¡Que cojones! Espérate un momento. Que lo he hecho fatal, lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. No me sabía los movimientos del enemigo, tío. ¡Que gracioso, macho! Es como un sueño húmedo de la bicha esta, tío. ¡Qué gracioso, tío! ¡Qué cojones! ¡Ha girado en el aire! Espérate. ¡Qué haces ahí! Espérate. 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 Vale, maravilloso Joder Joder, me ha dado Mierda No me ha dado tiempo Aquí Que la estoy liando, loco Coño A la mierda Logro desbloqueado, romance oscuro Como bola, tío Qué jodida pasada, tío Eh, tengo los 1500 ¿Puedo entrar otra vez? A ver O sea, ¿es el mismo combate? Es el mismo combate Eh, espérate Que ahora tiene más Más adjetivos, ¿no? Espléndido, apasionado, terrorífico, bello, poderoso Príncipe Sorte Se la troco No, creo que es lo mismo ¡Ah, no! ¡Es distinto! Joder, tío Coño Vaya mago me ha hecho Joder Joder ¡Ay, qué hijo de puta! Nah, estoy muerto No, no, no No, la... ¡Ay! Qué hijo de la gran puta Lo voy a intentar otra vez ¿Y qué pasa? Que puedes matarle a varios... O sea, habrá varios combates Y cada uno tiene diferentes habilidades y cosas problema No, no Prende, apasionante Récimo, bello, poderoso Hijo de puta Joder, tío Pierde un poco el control, eh A veces en... O sea, me refiero Como que me desespero un poco, tío Es ataque sobre todo Joder, macho Joder Me cago en Dios Que cuando se cae Es muy jodido Es muy jodido, eh Lo más jodido de este juego Es siempre encontrar el momento para curarte Eso siempre es lo más jodido Y en el caso de los jefes Tienes que curarte cuando lo noqueas Pero claro, si te empiezas a soltar Y cualquier movimiento que haces Sale la puta ola de fuerza Joder Es que si me aguantan el cristo Vale Es una mierda de combate, pero... Joder, macho Me cago en Dios No me he podido curar Por culpa de esos mierdas Vale Tres curas Ha cambiado un golpe Ha sido worth it Tío Tío No me hagas eso Qué hijo de la gran... Me cago Qué va, tío Qué va Esto está muy roto, eh Esto es muy jodido Esto es muy jodido Voy a intentarlo una última vez Y si no ya va a caer por el culo Necesito cambiarme los charms Necesito algo, tío Hacer más daño Más distancia Defenderme Algo, eh Con los charms que tengo No... No puedo hacérmelo Posiblemente Cuando tenga la tercera mejora De espada Para matar a los hatches De un golpe Porque si no es que es imposible Joder, macho Empiezo bien Joder Joder Que va, tío Que va, que va, que va, que va Esto es una locura, eh Este boss es una puta locura Que va, que va Paso, tío Este boss es una jodida locura Ya lo haré en otro momento Me pilo de aquí Ya mismo A ver Vamos a ver al Buenísima Al de las larvas Me quedan muy pocas, eh Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Mejor no como ocho nada más Joder, dame algo de valor Eso está mejor Mineral pálido Maravilloso Nos faltan dos Ahora tengo que ir Uf Tengo que ir para abajo del todo El camino es largo, eh Mierda Dios, chaval El juego cada vez es más jodido, macho Vaya trampa Que cojones Ah Eh, que ahora todo explota Cuidado Cuidado Todo explota Todo revienta Todo mata Cuidado Joder Tranvía ¿Aquí llega el tranvía? ¿Desde cuándo? A ver Insultar el paso para el tranvía A ver ¿Desde cuándo llega aquí el tranvía? ¿Y a dónde lleva? Tierras de reposo Ah, curioso ¿A dónde va aquí dentro? Es un travía de dos estaciones nada más Correcto A esta tenemos que ver Una muesca Otra muesca Gracias Ya tengo todo Ah, ¿qué es esto? Es un objeto especial para aquellos a los que les gustan los amuletos tanto como a mí Cuando tengas 40 Serán un placer vendértelos Son estas 13 más A ver ¿Qué podemos ponernos? Tenemos un montón de muescas Concentración rápida Largo aguijón La brújula caprichosa Aumenta el aguante Recupera el daño recibido El portador Será invulnerable Desde más tiempo Esa es buena, ¿eh? Revela la forma de Um dentro del portador ¿Qué es eso? Me está volviendo loco Esta es buena Porque te va curando Con el paso del tiempo Sin necesidad de que tú te cures ¿Vale? O sea, creo que no te regenera muy rápido Pero está bien Este te protege mientras ¿Ves? Esto está guay, tío Para aguantar al menos un golpe mientras te curas No estaría mal llevar eso, ¿eh? ¿Qué más hay por aquí? Así que el portador imita un olor heroico Eso es para una quest Si no me equivoco Conjure un escudo Que siga al portador E intenta protegerle Joder, que guay Contiene un núcleo bit Que gotea Valiosas El portador tendrá una coraza más sana Y podrá recibir más daño Pero no podrá curarse Concentrando alma Aumento la fuerza en la guijón del portal Lo que hace que los enemigos retrocedan Más a recibir un golpe Hostia, pues no sé qué llevar, tío Puedo llevarme esta, ¿eh? Me quito la brújula Esa me gusta a mí bastante Esa runa ¿Qué había por aquí? ¿Eso era el lago? ¿El lago azul, quizá? Vale, voy a intentar de nuevo Contra Sote Lo voy a intentar otra vez, ¿vale? Con esta runa A ver Lo que pasa es que esta runa Creo que necesita tiempo Sin que te golpeen Coño de la madre A ver, ¿cuánto tardan curas? Uf, tarda bastante, ¿eh? Uf, tarda mucho, tío Uf, en realidad creo que tarda demasiado, macho Mierda, puta Maravilloso Igual debería ponerme más bien El que más invulnerable Joder, colega ¡Hijo de puta! Joder Ey, ¿y ese de arriba? ¿Esta es la hervilla de arriba? Coño, pero que asco De enemigos Por Dios Mierda, coño A ver si me da algo nuevo Ah, dinero Me faltan muy poquitas Nada Voy a quitarme esta La de curarme Y voy a ponerla La que me hace vulnerable Por un tiempo O la de O la de la coraza Para curarme, tío Nada, quita afuera ¿Me puedo poner la que me vuelve vulnerable? ¿Dónde está? ¿Cuál era? Esta, esta coraza Que no está mal Coño, ¿dónde estaba esa, tío? Al concentrar el alma El portador adopterá de una nueva forma Y podrá moverse libremente Para evitar los enemigos Curioso Pero quiero La que me vuelve invulnerable Ya está Vamos a probarlo así Vamos a probarlo una vez más Y si no, pues le van a dar por el culo muy fuerte Ah, podría ir a por el evidente A entregarle los 1500 que tengo ya Quizá me da otro mineral pálido Joder 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 Tío, qué rabia Cuando me hace eso, macho Joder Mami, ma Joder 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 No puedo curarme Por estos mierdas A ver, voy a probar a curarme Que guay Mierda Joder Por favor, no invoques más No invoques más Uff Mierda No invoques más Mierda Mierda La fortaleza era la clave, tío A la mierda Cabrones Eh, hay otro combate más Esta vez no me han dado nada Pues espérate, es infinito ¿Puedo luchar con él infinitamente? Puede ser Bueno gente, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta atrás